¡Sí! Nosotros te pusimos ahora Un Fin de amor Vamos a vivir Vamos a vivir Nosotros te pusimos Cueremos que podamos Vete os kurtar Padre Vete ¿Qué Psych tropical El ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hey, get on me. Gracias. Hey, ¿qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué va a pasar? 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 un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!